El Evangelio de San Mateo Buenos días hermanas y hermanos, viernes 8 de marzo. Seguimos meditando en el Evangelio de San Mateo. Los discípulos de Juan se acercan a Jesús y le preguntan ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayunan? Y el Señor les responde ¿Acaso los amigos del esposo pueden estar tristes mientras el esposo está con ellos? Hermanas y hermanos, aquí nos sale el mensaje. El Hijo de Dios está manifiesto. La gloria de Dios se ha manifestado en medio de su pueblo. Aquí no hay espacio para tristeza, aquí no hay espacio para el ayuno. Sino más al contrario hermanos, hay gozo, hay transformación. Porque la salvación está en medio de nosotros. Y lo que quiere decir el Señor, ellos ayunarán cuando el esposo será quitado. Es decir, en la muerte del Señor. Porque Él va a entregar su vida. Entonces se pondrán tristes cuando el esposo sea quitado. Pero este quitar al esposo no será definitivo obviamente para nosotros. Porque Cristo cuando muera resucitará. Traerá más gozo, más alegría. Hermanas y hermanos, que este tiempo cuaresmal sea para nosotros ese tiempo de recogimiento, de meditación, de oración. Pero hermanos, que crezcamos en el amor, en la paz. Este es el momento en el que el esposo fue quitado. Este es el momento en el que nosotros tenemos que recapacitar. ¿Por qué? Porque fallamos, porque cometemos errores, porque tenemos flaquezas y debilidades. Este es el momento de ayunar. Por eso la iglesia nos ofrece este tiempo para luchar con nosotros mismos y fortalecernos en la gracia, en el Espíritu de Dios. Que Dios Todopoderoso nos bendiga y acompañe. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.